Bárbara Mori y William Levy en cita romántica Un reportero decidió revelar que William Levy y Bárbara Mori habían tenido una cita romántica hace algunos años. Este también paparazzi habló para el programa Sale el Sol, donde expresó que en el 2011 fue cuando cachó a la pareja saliendo de un cine en la Ciudad de México. El reportero afirmó que esperó a que la pareja saliera del cine cerca de las 2 de la mañana, pero no lo pudieron captar gracias a la astucia de Levy. Y dijo, pues tanto era su miedo que le tiraran una foto o que lo viera la gente, que cuando salió Levy, no sé cómo le hizo o con quién tuvo que hablar, pero le apagaron las escaleras. Apagaron todas las luces de las escaleras de la salida de emergencia. Entonces ya no pudimos hacer nada, aseguró el hombre. Además que informó que salieron separados, primero salió Bárbara. No obstante, al detectar a la prensa, llamó a las autoridades, quienes llegaron al lugar y hablaron con los fotógrafos. Tiempo suficiente para escabullirse. El equipo de paparazzi, aún con la esperanza, esperó a la pareja hasta las 8 de la mañana. Pero ya con esas fotos que habían tomado y la nota que tenían, decidieron marcharse. Así lo comunicó este reportero. Como dato extra, este reportero dio esta entrevista en plan de anónimo. No quiso que su rostro saliera al aire en la entrevista. No quiso que su rostro saliera al aire en la entrevista. No quiso que su rostro saliera al aire en la entrevista.